El Cruz Azul tuvo un amargo debut en el Estadio Azteca en duelo que homenajeó al Conejo Pérez, dejándose empatar de último minuto para un 1-1 ante Toluca en la fecha 2 del torneo Apertura 2019. El partido arrancó con ligero dominio de Cruz Azul que intentaba tomar las riendas, al 13 el Piojo Alvarado sacó disparo que Talavera mandó a la esquina, tras eso el choque seguía sin mucha claridad, al 29 Edgar Méndez sacó disparo que otra vez exigió al arquero de los Diablos, Milton Caraglio también buscaba al 37, pero tras 45 minutos el marcador se mantenía empatado 0-0. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 2 cuando el cabecita Rodríguez sacó gran disparo en un rechace de tiro de esquina para poner al frente a Cruz Azul, al 51 Alexis Canelo perdonó frente al marco el empate, el choque se mantenía muy cerrado, Toluca intentaba irse al frente, pero la realidad es que no había claridad, hasta que al 90 más 2 Aníbal Chalamandó un centro preciso que Alan Medina empujó para el 1-1 definitivo. Con este empate Cruz Azul arribó a 2 puntos y el próximo sábado visitará Querétaro en la fecha 3 de la Liga MX, mientras que Toluca sumó su primera unidad y el miércoles debutará en la Copa MX recibiendo a los alebrijes.